de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y vamos a jugar como es que se llama para el star no ya no descarguen los reforren mi mano es para mi samsung porque es j5 entonces gente no lo descarguen gente suscríbanse denle un pedazo de like si no se sube si no se sube el día y si se sube mañana nunca edito nunca edito videos no vayan a decir el gol del primo buenas noches buenas noches iniciemos búsquenme echamos partidas no 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 en no no g uno o ¡Shh! ¡No! ¡No, gente! ¡Mienten aquí por mí! ¡Sigan los comentarios! ¡Sigan de los comentarios si se ve normal! ¡Ahhh, muy grande! ¡Muchas sus chicas! ¡Muchas sus chicas! ¡San! ¡San! ¡Erico! ¡Muchas sus chicas! ¡San! ¡No! ¡San! ¡Pepa! ¡Toquí de no! ¡Tarque! ¡Pepa! ¡Aplausos en el video! ¡Aplausos en el video! ¡Suscríbete! 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 Mi equipo es el mamú Mi equipo es el mamú Hashtag mi equipo es el mamú Vamos, mato Ay, pero es que eso no me dispara Ay, mire Este tipo es todo tonto No, no te arriesgues mucho Casi a 40 de vida Vamos a lo disparado Vamos a jugar en Y es que es el marido Vamos a jugar en No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.